Creed en sus profetas. Viernes, 16 de octubre, 2020. Isaías 56. Exhortación a los creyentes gentiles. Así ha dicho el Señor. Guarden el derecho y practiquen la justicia, porque mi salvación está próxima a venir, y mi justicia pronta a ser revelada. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que persevera en ello, que guarda el sábado no profanándolo, y que guarda su mano de hacer el mal. El hijo del extranjero que se ha adherido al Señor no hable diciendo, Sin duda el Señor me separará de su pueblo. Tampoco diga el eunuco, He aquí yo soy un árbol seco. Porque así ha dicho el Señor. A los eunucos que guardan mis sábados, que escogen lo que yo quiero y que abrazan mi pacto, yo les daré en mi casa y dentro de mis muros un lugar, y un nombre mejor que el de hijos e hijas. Les daré un nombre eterno que nunca será borrado. A los hijos de los extranjeros que se han adherido al Señor para servirle, y que aman el nombre del Señor para ser sus siervos, a todos los que guardan el sábado no profanándolo, y que abrazan mi pacto, a estos yo los traeré al monte de mi santidad, y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, pues mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. El Señor Dios que reúne a los rechazados de Israel dice, Aún reuniré otros más con sus ya reunidos, contra la indolencia y la idolatría. Todos los animales del campo, todos los animales del bosque vengan a comer. Sus sentinelas son ciegos, no conocen. Todos ellos son perros mudos que no pueden ladrar. Videntes echados que aman el dormitar. Son perros comilones e insaciables. Son pastores que no saben entender. Todos ellos se apartan tras sus propios caminos, cada cual tras su propio provecho. Dicen, vengan, traeré vino, y nos embriagaremos con licor. El día de mañana será como este, o aún mucho mejor. El ministerio de curación, capítulo 7. La cooperación de lo divino con lo humano. Al atender al enfermo, el médico encuentra a menudo oportunidad para desempeñar su ministerio entre los amigos del afligido. Quienes al velar cerca del hecho del dolor y verse incapaces de evitarle un solo tormento de angustia, sienten ablandarse sus corazones. Muchas veces confiesan al médico las penas que ocultan a los demás. Ha llegado entonces la oportunidad para dirigir la atención de los afligidos hacia aquel que invita a los cansados y cargados a acudir a él. A menudo se puede orar entonces por ellos y con ellos, para presentar sus necesidades al que sana todos los dolores y alivia todas las penas. Las promesas de Dios. El médico tiene preciosas oportunidades para recordar a sus pacientes las promesas de la palabra de Dios. Debe sacar del tesoro cosas nuevas y viejas, y pronunciar aquí y allí las anheladas palabras de consuelo y enseñanza. Haga el médico de modo que su mente sea un depósito de pensamientos refrigerantes. Estudie con diligencia la palabra de Dios, para familiarizarse con sus promesas. Aprenda a repetir las palabras de consuelo que Cristo pronunció en el curso de su ministerio terrenal, cuando enseñaba a la gente y sanaba a los enfermos. Debería hablar de las curaciones realizadas por Cristo, así como de su ternura y amor. No deje nunca de encaminar el pensamiento de sus pacientes hacia Cristo, el supremo médico. El mismo poder que Cristo ejerció cuando andaba entre los hombres, se encuentra en su palabra. Con ella curaba las enfermedades y echaba fuera demonios. Con ella sosegaba el mar y resucitaba a los muertos. Y el pueblo atestiguó que su palabra iba revestida de poder. Él predicaba la palabra de Dios, la misma que había dado a conocer a todos los profetas y maestros del Antiguo Testamento. La Biblia entera es una manifestación de Cristo. Las Escrituras deben recibirse como palabra que Dios nos dirige. Palabra no meramente escrita, sino hablada. Cuando los afligidos acudían a Cristo, discernía Él no sólo a los que pedían ayuda, sino a todos aquellos que en el curso de los siglos acudirían a Él con las mismas necesidades y la misma fe. Al decirle al paralítico, confía, hijo, tus pecados te son perdonados. Al decir a la mujer de Capernaum, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Se dirigía también a otros afligidos, a otros cargados de pecado que acudirían a pedirle ayuda. Mateo 9.2, Lucas 8.48. Así sucede con todas las promesas de la palabra de Dios. En ellas nos habla a cada uno en particular y de un modo tan directo como si pudiéramos oír su voz. Por medio de esas promesas, Cristo nos comunica su gracia y su poder. Son hojas de aquel árbol que es para la sanidad de las naciones. Apocalipsis 22.2. Recibidas y asimiladas serán la fuerza del carácter, la inspiración y el sostén de la vida. Nada tiene tal virtud curativa. Ninguna otra cosa puede infundirnos el valor y la fe que dan vital energía a todo el ser. A quien esté al borde del sepulcro y lleno de temor, con el alma agobiada por la carga del padecimiento y del pecado, repítale al médico, siempre que se le presente la oportunidad, las palabras del Salvador, pues todas las palabras de las Sagradas Escrituras son suyas. ¡Gracias!